El break pa' nadie El mixtape Warner Pausa Seguí tu mamá con nuestras canciones Se falta mucho para llegar aca arriba Música Música Vé, 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 vé. De león a Dar Duro, de león a Dar Duro, vé. Vé, vé. Vámonos pal suelo, vámonos pal suelo. Vámonos pal suelo, vámonos pal suelo. Vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, para la, tírame algo sencillo. Warner, vamos a matarlo, man. Dale Mambo y Reggae Dale Mambo y Reggae Dale Leon a dar duro Véntele 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 Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Vája Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Gracias por ver el video.